Efesios 4.22 al 24 dice de esta manera, Con respecto a la vida que antes llevaban o llevábamos, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de nuestra mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Esto está en Efesios 4.22 al 24. Este domingo nuestro pastor Eduardo Vázquez estará enseñando acerca de la actitud de la mente. Si usted se ha puesto a pensar, muy de repente nosotros volvemos a la carretera antigua, al camino antiguo, a nuestra mente antigua, a nuestra manera de pensar antigua. Cuando Dios de verdad nos llama a nosotros a pensar de diferente manera, de acuerdo a su naturaleza. Si nosotros queremos tener éxito en nuestra vida espiritual para comenzar, es de que tenemos que dejar la manera vieja de vivir, la manera vieja de pensar. Definitivamente, si nosotros vivimos con el pasado, que es nuestra manera vieja de pensar, vamos a tener mucho problema en cómo avanzar. Este domingo, 11 de la mañana, crecimiento de vida acá en Addison, Texas. Definitivamente, creo en mi corazón que Dios tiene algo para nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!